bien entonces que han pedido nuevo de hecho yo creo que incluso podremos echarle un ojo a este al final lo que voy a explicar ahora es esto pero haciéndolo sin la plantilla porque ahí te crea bastantes cosas que todavía no hemos visto lo vamos a hacer de las dos maneras, de abajo a arriba, luego de arriba a abajo y luego dejo que practiquéis un poco porque aquí yo lo hice con fragments y aún tenemos que ver también los ejemplos de fragments vamos a ir viendo, el problema como siempre es que está todo entrelazado entonces es un poco difícil darle el orden más adecuado pero voy a empezar desde cero y vamos a ver los pasitos para hacer el ejemplo que tenéis ya subido aquí en menús de esa manera luego de todas maneras en GitHub subí un repo nuevo de toolbar y navegación ya para empezar a ver las cosas de navegación entre fragments de fragments y navegación, perdón el toolbar ya estaba visto aquí vale, entonces el ejercicio es este, el 7 tenéis ahí los links realmente en los que me basé pero después fue cuando me di cuenta de que tampoco pese a todo, aunque era del último año tampoco estaba hecho de la forma más actual el segundo ya es metiéndole fragments a esto ahora lo comentaré llegaremos a ello y todo acabará encajando bien, bueno, vamos allá entonces vamos recordando primero vamos a seguir usando el binding me vengo aquí al buildraddle del módulo y vamos a añadir como siempre como es esto build features view binding a true sincronizamos vuelvo a main activity vale, vamos a usar el layout que tiene por defecto main activity vamos a crear aquí private late init bar binding que ya me autocompletará activity main binding vale, ya lo importa y en el on create el binding igual a activity main binding inflate layout inflator y aquí binding punto root vale bien vamos a ver entonces este layout tenemos el clásico por defecto con el text view y aquí sí que vamos a hacer cambios vamos a introducir alguna cosa nueva principalmente para la particularidad esta para el navigation drawer vamos a utilizar donde estamos aquí vamos a usar un layout especial que es el drawer layout que no sé si está no, no es ni la misma librería lo grabamos todo ya lo autocompleta drawer layout vale drawer es cajón y se refiere al elemento este bueno, de hecho os voy a enseñar primero el que ya tengo hecho aquí para que se vea en el emulador se refiere al elemento este al menú este lateral que desplazamos desde la izquierda vale, que es el 7 bien básicamente lo que tenemos es un activity que tiene con el rato que es difícil hacerlo pero ya sabéis de lo que hablo ¿no? el clásico desplazar el menú desde la izquierda que también está en este caso en este botón si selecciono una de las opciones bueno, en este caso estoy mostrando un snack bar y cambiando el título ahora mismo lo estoy haciendo sin fragments esto ya se empieza a parecer una aplicación de verdad ya estamos llegando a cosas más reales ¿no? de lo que se puede estar haciendo hoy en día este es un menú típico y normalmente lo que tenemos es que cada una de esas opciones del menú realmente cuando yo pulso valoración aquí estoy haciendo la trampa de esto realmente en este ejemplo en concreto en el de menús esto es común lo estoy sacando de snack bar y esto lo estoy cambiando cambiando directamente el título de la toolbar lo normal es que esta parte de aquí sea un fragment distinto y cada menú nos cargue pues lo que hay lo que queremos que haya en esa pantalla mediante fragments bien vamos a ver primero lo que es la parte de eso del menú entonces para eso usamos este layout ¿vale? en el ejemplo original tenéis aquí un poco con el comentario la referencia a la documentación y comento un poquito lo único es saber del atributo este y sí que vamos a usar un elemento que ya es de las librerías de navegación que es navigation view ¿vale? vamos a tener que meter un elemento como este que de hecho no sé si ni siquiera si está en el designer la verdad es que es el loco que hay de algún lado o los que vi a mano no lo sé a ver si lo hago aquí está navigation view lo vamos a usar después para meter fragments no perdón es ese sí efectivamente tenemos navigation view mira el dibujito no sé si lo veis ya nos muestra uno a un lado y luego está botón navigation view que es incluso más sencillo que es el clásico menú de la barra la barra de abajo con iconitos ¿no? sabéis el típico ¿no? que tienes una barra con tres opciones abajo vamos a ver primero el navigation view entonces pues nada arrastro para acá aquí me lo pone vale estructura típica en estos casos se suele hacer también tenemos el navigation view bueno la verdad es que me lo genera casi sin atributos ahora vamos a hablar de ellos y aquí el text view este normalmente lo que estamos diseñando aquí con el lower layout tened en cuenta que esto no es un constraint layout no vamos a poder no es un layout pensado para posicionar cosas como los relativos el constraint entonces no podemos hacer aquí un layout muy complicado porque no tenemos los atributos del constraint para aquí el margen el sesgo entonces lo que se hace es anidar anidar layouts metiéndolo aquí pero es típico que se estructure en distintos ficheros entonces tenemos el fichero principal que lo que nos define es el drawer el menú y aquí lo que vamos a hacer es un include simplemente de otro fichero entonces incluimos layout un layout que pueda ser nosotros que queremos ahora el contenido del main por ejemplo ¿vale? bien así mejor y entonces de hecho ¿por qué no me...? esperaba que esto me diera error ah bueno claro que no le puse el arroba layout todos los layouts que referenciamos son los ficheros XML recordamos que están dentro de la carpeta layout ¿no? y entonces se les llama con arroba layout igual que para los id usamos arroba id igual que los strings arroba y ahora sí me da el error de que no existe podría como siempre quedarlo desde aquí new android resource file aquí de tipo layout ponerle el nombre que quiera y ya me lo crea que va a ser lo mismo que me va a sugerir si desde aquí hago la opción de corregir automáticamente pero ya me pone el directorio entonces quizás es más rápido programar así vale entonces le digo pues que sí y que voy a usar constrain layout aquí sí que quiero a lo mejor utilizar un constrain layout normalmente aquí realmente es donde metería el contenedor de fragments que iría cambiando pero por ahora lo voy a explicar primero sin fragments para entender solo esto y luego nos metemos ya con los fragments bien entonces aquí realmente no es que nos haga falta mucho en el otro que tengo un botón pues sí realmente voy a dejar un constrain layout ahora aquí pero con un pues con un text view para no hacerlo bueno no vamos a usar el botón que así le ponemos algún comportamiento luego vemos si lo variamos vale da igual le voy a poner un botón simplemente para que veamos un botón ahí en el fondo y que pueda tener un comportamiento distinto por ahora nos olvidamos un poco de esto vale solo lo dejo ahí para que haya algo de fondo y tengo este código y tengo ahora tengo los dos XML vale que realmente ya digo este include sería como coger todo lo que hay en este y ponerlo aquí en medio es lo mismo bien el navigation view aquí es donde está un poquito la chicha vamos a utilizar tres atributos bueno principalmente a ver un atributo que puede ser un menú entonces menú y aquí puedo hacer de nuevo referencia a arroba menu que ahora mismo no lo tenemos vamos a crearlo y esto es como los otros menús que vimos arroba menu y lo voy a llamar en este caso nav menu sí venga tengo que aclarar un poco porque luego algunos de los elementos se pueden hacer confusos sería un bueno seguir el mismo patrón de nombres pero todavía no tengo aclarado cuál es el mejor para usar pero no está un poco igual nav menu lo voy a crear creo un menú ok y le voy a poner en este las opciones que quiera con ítems de menú realmente aquí esto tiene más sentido realmente para arrastrar voy a crear tres opciones estas tres opciones lo voy a llamar pues ventana las voy a llamar ventanas luego van a ser los fragments que cargaremos dentro ventana 1 ventana 2 y ventana 3 por ejemplo vale vemos que el designer me lo muestra como un clásico como un menú típico como los que ya habíamos visto para que se nos vea más con el formato del drawer aquí hay un atributo a ver si me acuerdo de memoria lo que pasa es que es de tools tengo que incorporar tools para hacer un showing creo que es no espera me falta el namespace de tools como se añade xmlns dos puntos tools esto no lo va a autocompletar vaya pues lo voy a copiar de otro lado supongo que será el mismo que en el layout voy a confirmarlo porque estoy tirando sin mirar realmente lo que estoy haciendo el ejemplo que tengo hecho ah bueno hasta aquí no lo tengo vale no descargué el ejemplo en el que lo tengo bueno pues vamos a arriesgarnos a ver si me sale vale tools y esto me podría permitir meterle una tool en concreto que es show no un momento que lo reviso vamos a ver ya está entonces sería así lo que habíamos hablado con los layouts vale tenemos el espacio de nombres de cosas que realmente hacen algo y el de tools que es para facilitarnos la vida viendo cosas aquí nos acordáis que en el conseil layout por ejemplo utilizábamos a menudo el atributo tools de como era algo como absolute x absolute y para posicionar los elementos en el designer para ver donde están colocados como aquí no en el conseil layout ahora mismo tools no lo estoy usando pero yo podría hacer pues en el designer cojo aquí otro botón lo pongo aquí yo lo acabo de poner aquí pero no tiene constraints este botón no es válido si yo ejecuto esto aquí ahora el botón se va arriba a la izquierda o me da error no me acuerdo si me da primero el error por no tenerlos directamente si me vengo aquí fijaos que he añadido estos dos atributos absolute x absolute y me lo está poniendo unos píxeles concretos pero esto es de tools esto no se va a ver en la aplicación final esto es solo para facilitarme el proceso de desarrollo vale entonces con el menú igual este pues tenemos esta opción que me permite verlo de la manera que se va a mostrar es una fijada realmente porque aquí solo estamos que aquí con el xml llega pero bueno vale entonces va a tener relevancia bueno podemos dejarlo por ahora sí y vamos viendo normalmente habría que meterle los id también pero vale tenemos esto el menú ah mira también me lo pone aquí no me había fijado el drawer layout va a detectar directamente esto y el navigation view va a cargar este navigation view que es el que va a desplazarse va a cargar automáticamente este menú y no sé si es la opción por defecto voy a probar ya por si esto funciona pero ahora me faltaría me faltan algunas cosas vamos a ver donde estoy aquí no aquí no aquí y esto cargó sí bueno espera que ya cargó ¿no? sí ah no ahora están ellos no vale ahora me ha cargado directamente el menú entero sin el desplazarse vale me ha metido el drawer directamente ahí este elemento el navigation view es el que genera realmente lo que es la vista esta que aparece que aunque no es propiamente no es un view no es un elemento pero se suele hablar del drawer no esto es el drawer layout pues que tiene el drawer el drawer eso el cajón vale para que esto se vea bien entonces nos faltan vale primero el atributo principalmente el atributo layout gravity que es como los de bueno no sé no lo completan bien aquí es el atributo lo voy a copiar el mismo atributo que en los linear layouts vale típicamente este en start vale fijaos visteis que fijaos en lo que hace el designer eh y por qué me lo bueno no me va a ayudar como se pone esto en vertical no hay una forma de decirle bueno da igual es una tontería eh decía si lo al marcar al marcar esto fijaos que me está me está diciendo que está posicionado como fuera de la ventana que es donde normalmente vamos a tener ese cajón que vamos a desplazar desde ahí entonces si lo quito aquí me lo pone directamente superpuesto si le pongo esto le estoy diciendo la gravedad está alineada con start está desde el principio para allá le podríamos poner end y lo tendríamos aquí esto en las guías de material design hay criterios de diseño de cuando se debe utilizar de una manera u otra en lo básico es un intuitivo lo podéis imaginar o sea lo ponemos a la izquierda lo que es digamos el menú principal de la aplicación que salta entre sus distintas partes y a la derecha solemos utilizar un menú que hace referencia a la opción en la que ya estás ¿no? el submenú de a su vez digamos una segunda jerarquía eh como es en las aplicaciones habituales vamos eh lo curioso lo que no se espera ¿ahí estos botones? ah es el que dejé antes ahí mejor lo borro para que no me dé problemas después vale bien entonces la vamos a dejar en ¿dónde estoy yo? eh perdón aquí entonces la vamos a dejar en Start el comportamiento típico bueno vamos a probar así si por casualidad ya funciona vamos a ir viendo paso a paso a ir pillando las cosas que tal me viene bien ahora ya desapare bueno este es el anterior ahora vale ahora ya me sale la aplicación con el botón simplemente y me imagino que ahí está vale ya lo tenemos vale hasta ahora hemos hecho eso ahora tendríamos que añadirle comportamiento por ahora estos botones no hacen nada ni este ni tal además nos faltaría añadir también para que se pueda desplazar haciendo clic aquí bien para ello ahora sí que nos vamos a meter ya en el nos vamos al Activity me parece que sí el resto está sí porque no vamos a usar menú de navegación por ahora vale y entonces aquí ¿qué nos falta? vale primero bueno el tema de la Toolbar el tema de la Toolbar vale vamos a utilizar una Toolbar personalizada mejor como habíamos hablado que es la práctica que esto es bueno es lo que se recomienda entonces recordamos lo que habíamos comentado del problema de la diferencia entre la App Bar por defecto y una Toolbar ¿no? entonces podemos meterle una Toolbar directamente en el contenido ¿vale? porque forma parte vamos a entender que forma parte bueno más que nada porque en las opciones que vienen cuando lo crea por defecto y tal lo suele poner ahí es verdad que a nivel de jerarquía igual tendría sentido aquí pero bueno como esto del Drawer Layout es solo para el Drawer toda la demás lógica la descargamos aquí hay quien hace hay veces que se hacen tres niveles de jerarquía ¿vale? aquí solamente para la App y otro include eso bueno se va viendo el tema es conseguir que funcione entonces aquí le voy a meter una Toolbar que creo que está aquí sí vale la voy a pegar ahí arriba y aquí vale y ahí y creo que está bien vale ok bueno el botón lo puedo dejar así en este caso no nos preocupamos más de eso vale me queda ahí la Toolbar con mi Toolbar bien y ahora vale vamos por partes pregunto si ahora es el punto ¿qué va a pasar? esto es repaso ¿se acuerda? esto lo probamos que se superpone aquí entonces para que esta sea la que acabamos de poner nosotros personalizada como la de a la que se puede acceder desde la API de ActionBar perdón la pondríamos como ActionBar de Support que sería creo que es con SetSupport ahí está SetSupport ActionBar binding punto y ahora el tema es ¿cómo accedo a esta Toolbar? porque esto me vale error ¿por qué me está dando error? ¿cómo? ¿eh? sí que se lo puse creo no se lo tiene por defecto ¿por qué no me la encuentran el binding? ¿a quién se le ocurre? el problema es que yo directamente en binding punto root aquí Toolbar no está está dentro de esto que incluyo aquí entonces esto lo que puedo es poner hay varias opciones ¿vale? hay quien hace en algunos casos se puede hacer dos bindings de dos ficheros pero lo normal en este caso sería simplemente le puedo poner un ID a esto más ID pues content 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 o content main o ¿cómo lo llamo aquí? tengo que buscar bueno realmente da igual pero estoy intentando yo encontrar la manera más adecuada bueno lo vamos a dejar así vale content y entonces aquí lo único que tengo que hacer es punto content punto toolbar y ahora ya sí ¿vale? bien y ahora si yo ejecuto ahora esto ¿qué va a pasar? el problema es que saltaba es que este es el clásico error como salta al principio de todo a veces no salta y simplemente se va a la que estaba cargada funcionando bien ahí en el stack entonces ¿qué tenemos aquí? efectivamente pues el mismo error que ya teníamos antes que me indica aquí esto y me dice esta activity ya tiene una action bar suplementar 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 uff sí como es traducto sería suplementar entiendo yo más bien proporcionada no me salía proporcionada por la decoración de la ventana por el tema entonces aquí podríamos crear otro tema vale voy a ir a lo sencillo ahora que es cambiar el tema directamente por uno sin action bar volvemos a ejecutar y ahora ya debería estar solucionado el problema y aquí lo tenemos pero ya está ahora esta toolbar está igual que estaba antes pero ahora es la que nosotros hemos puesto ¿vale? bien volvemos a ello entonces ahora vamos a ver aquí es donde entra la parte que lo vamos a hacer de una manera luego con navegación será de otra pero bueno lo más sencillo en este caso vamos a ver para añadir el icono del navigation menu a la toolbar se utilizaría la clase action drawer toggle normalmente la va a generar por defecto ya un momento a ver si bueno vale os explico este ejemplo luego lo vemos de la otra manera aquí se puede hacer esto podemos crear una una variable la podemos llamar toggle que es de ¿cómo se traduce toggle? es como un switch algo que cambia entre los estados ¿eh? mostrar no sé cuál es la traducción literal pero bueno la idea es esa no los toggle buttons son los de on off ¿eh? alternar gracias sí probablemente action y aquí tenemos aquí vamos a usar action bueno action bar drawer toggle ¿vale? que va a recibir el contexto uy una referencia al al propio drawer layout ¿vale? que la podemos hacer con binding punto root en este caso a ver aquí esto es una cuestión de estilos hay quien hace esto bueno hago todo esto y luego lo comento hay que añadirle también una referencia a la tool bar que estamos metiendo porque es la tool bar en la que queremos poner ese icono entonces lo mismo bueno esto de aquí esto mismo que habíamos puesto antes y ahora nos pide que no me quedo del todo claro cuando se usa esto pero pide que metamos dos strings desde los recursos para indicar un string que identifica cuando se abre y un string que identifica cuando se cierra la verdad es que esto todavía no sé cuando tiene un uso práctico pero bueno y creo que no los dejaba meter literalmente puede ser algo así pero creo que obliga a sacarlos sí obliga a sacarlos a recursos mmm y no me va a dar la solución vale me explico está esperando o sea el método está esperando un int porque está esperando realmente el id de un recurso entonces r.id. abrir vale que ahora me dará el error pero aquí sí que puedo crear ese recurso con el contenido este bien eh ah perdón la lié sí y ahora a ver dónde fue el otro espera vamos a hacer ¿eh? id id xml creo un id ah creo aquí un id xml efectivamente vale pues nada nos cargamos esto y es un string string abrir mismo proceso creamos el recurso vale y ahora está y hacemos lo mismo aquí con este vale vale ok entonces algo así así lo tenemos bien eh iba a comentar ah que aquí hay una cuestión de estilo hay quien eh es muy habitual encontrarse también con esto esto como os guste más podéis meter podríais aquí más bien aquí se le puede meter un id a esto bueno eh por ejemplo ¿no? esto realmente es más bien heredado del usar el find view by id pero todavía hay código como veremos que eh si hacemos eso podríamos poner esto es una opción si os es más cómoda o cualquier opción intermedia en la que se haga val eh ui drawer layout igual a binding layout y entonces ya podríamos usar directamente esa variable solo esto debería ser intuitivo debería estar claro esto ya es una cuestión de estilo que no tengo claro que es mejor a vuestro gusto yo soy de usar de evitar código innecesario hoy aquí poniendo root también valdría misma historia nos damos cuenta de que es todo lo mismo ¿no? vale entonces solo era por comentarlo yo lo voy a dejar pues así que es loco lo que menos líneas tengo bien esto por sí solo voy a asegurarme creo que no valía y ahora tenemos que no nos falta hacer vale añadirle a ese drawer layout hay que añadirle este ah no si ya lo he metido por defecto no vale otra vez el tiempo de carga efectivamente no está tenemos que hacer esto binding a este al drawer layout de antes misma historia aquí podríamos llamarlo root o a vuestro gusto le añadimos un listener vale el listener del toggle creo que con esto todavía no está tampoco pero quiero probar y nos faltaría ah sí no joder eso y nos faltaría esta otra línea sync state vale y ahora creo que sí a ver vale vale aquí ya lo tenemos bien ahora otra cosa lo estamos desplegando sin cabecera típicamente esto va a tener también una cabecera que no la hemos puesto para ello nos venimos de nuevo aquí y a este navigation view le podemos meter también un header header layout o sea header layout lo mismo arroba layout barra pues header o drawer header o como os guste o como os guste más navigation head nav header vale y entonces creamos ese pichero de layout y aquí pues lo normal que haremos pues la voy a hacer a ver que podemos hacer pues simplemente un text view que pongo aquí cabecera lo más sencillo ya no me voy a complicar mucho con constraints de hecho creo que vamos a usar un frame layout y listo y le vamos a poner aquí gravity center no layout gravity era como era esto sí layout gravity center esto fuera la altura sí que habría que definirla porque queremos que la cabecera sea una cosa así más pequeña ah las dos cosas gravity y layout gravity gravity para centrarlo center también vale y y y esto será así sí color sí background podemos ponerle algún típico bueno no por los de por defecto esto suele llevar el de los atributos el primary esto era con atributos primary no color primary a ver sí el clásico tilt un poco oscuro bueno le podemos poner esto ahora en blanco por ejemplo text color vale bueno igual con esto ya vale a ver probamos dps y a ver lo normal sería mi idea era que el text view bueno esto ah vale match parent es lo mismo en realidad pero bueno por ejemplo no espera match parent frame sí puede ser sí a ver si así vale y ahí lo tenemos vale ahí le pondríamos cabecera o lo que sea y aquí ya dibujamos como queramos pero a modo de ejemplo pues con este nos vale que por cierto voy a cargarme esto para que deje de salirme después bien que más volviendo a donde estábamos entonces ya tenemos eso vale ahora lo que nos falta es el comportamiento porque esto me lo he cargado estoy en esta creo que sí sí aquí por ahora no hace nada bien aquí es donde realmente vamos a manejar fragment por ahora lo vamos a dejar ahora un rato hago una introducción a ello pero podemos asignarle cualquier otro comportamiento en este caso que seguiría siendo con vamos a ver con una referencia al propio recordamos aquí a esto le hemos llamado nav menu perdón nos falta un id aquí nos falta también un id de este navigation view que le voy a poner el mismo le voy a poner aquí un id más id nav menu vale cuidado con esto no es lo mismo el id de navigation menu que el navigation que la referencia al menú aunque el menú tiene un id por sí no vale entonces puedo llamarlo igual iba a decir entonces aquí realmente ya estaríamos en un caso de el binding punto nav menu punto y aquí tenemos otro otro listener en vez de un click porque no queremos que sea no queremos que sea cuando hago click en cualquiera en cualquier sitio del menú de navegación quiero que sea en cada una de las opciones y para eso tenemos set navigation item selected listener o sea cual de los elementos he seleccionado en la navegación vale y con esto aquí podríamos hacer pues bueno os copio la estructura que ya hice por algún motivo esto si que espera que devuelvas true o false en función de si ha ido bien o que yo lo que hice fue meter aquí un when que seleccionaba las referencias a las distintas ventanas home esto porque me lo detecta ah bueno esto me lo detecta por la librería que se llama igual vale en este caso sería aquí utilizaríamos los los de los id del menú necesitaríamos que el menú donde está aquí este menú a cada item le ponemos un id uy y bueno vale ventana 1 vale y dos y tres y vamos a usar estos id aquí el id ventana 1 esto fuera sería buena práctica meter un else que lanzase una excepción uy esto ya es una cuestión de programación defensiva podríamos hacer aquí un else eeeh eeeh throw eeeh throw no espera lo estoy haciendo bien throw uy por ahora voy a hablar de simplemente en vez de crear una para no arrollarnos que esto es solo por comentaroslo una runtime exception de cualquier mensaje realmente nunca se va a llegar a esta línea porque las opciones que hay son las que he contemplado pero bueno esto en cuanto a esto es lo de siempre a la hora de hacer el código más mantenible aquí puedes dejar información para que si luego viene a otro programador añade algo en el menú luego se olvida de venir aquí a a lo que sea que salte un error que tú lo detectes vale entonces es buena práctica y aquí pues simplifiqué en crear un método cambio de nuevo pensando en lo mismo solo que aquí le podría le estaba pasando esto mismo esto es por ordenar el código dejo como el comportamiento tengo previsión de cambiarlo después ahora estoy haciendo una prueba en la que voy a sacar un tos pero luego lo voy a cambiar pues dejo una función ya preparada y en esa función ya veré después las modificaciones que hago en este caso que hice aquí pues por ejemplo dos cosas bueno lo del snackbar pues por irlo enseñando no lo habíamos comentado ¿no? el snackbar no lo vimos sí ya no me acuerdo vale que es lo mismo es lo mismo que un tos pero que sale de abajo y un poco más complejo volveremos sobre él de todas maneras y lo explicaré en más detalle porque al snackbar se le puede meter también una opción dentro del snackbar entonces es una cosa intermedia entre esto y los diálogos entonces pues podría hacer por ejemplo esto aquí estoy recibiendo el id este de la ventana a la que estoy pues para estoy recibiendo el id del recurso con lo cual aquí puedo hacer un get string ah no es que no lo tengo un string para sacar el id sin esto necesito meterlos en strings los de los menús o sea si quiero sacar el nombre del menú quiero decir vale ahora mismo vamos a dejarlo así y ya está y luego a la franca se eeeh y ahora sí vale esto debería estar ok vamos a irlo probando así parece que no ahí estamos vale entonces despliega correctamente seleccionamos ventana 2 y me saca el snackbar vale bien vemos hay algún comportamiento ahora mismo en esto que os llama la atención con respecto a menús de este tipo que hayáis visto en aplicaciones correcto que no se cierra es un poco raro hay una línea para indicarle que en el momento en el que hacemos el click explícitamente se cierre con navegación no hará falta ni siquiera ponerla luego veremos ya digo esta parte de aquí después a largo plazo no la usaremos tanto lo vamos a hacer de otra manera pero bueno para no irnos como hay que introducir fragments todavía por ahora vamos a ver como se hacía antes se le puede poner uy uy que a ver que la estoy liando esto nada simplemente recordamos que binding root que realmente es el drawerlayout esto igual os a ver igual os resulta más fácil para acordaros de que porque esto tiene su contenido semántico esto es un método que solo tiene por el hecho de ser un drawerlayout no lo tiene cualquier elemento raíz entonces pero si tiene un método pues eso close drawer cerrar el cajón que recibe como parámetro alguna constante de donde hacia donde entonces lo tenemos en start y lo queremos cerrar otra vez hacia start con esto ya esa parte iría y pues voy a añadir una cosa más que sería por ejemplo a ver esto ya deberíamos saber como hacerlo también repaso como hacemos el comportamiento que os enseñé antes que cuando estoy seleccionando aquí ahora mismo tengo my application el título en la toolbar quiero que cuando haga clic en ventana 2 pues aquí el título me cambia a ventana 2 como haríamos eso pues vamos a probarlo así la verdad es que hay otra manera pero ahora tengo la curiosidad de si se puede hacer directamente sobre la content .toolbar supongo esto tendrá un title sí title igual a pues ese string que acabo de recibir por ejemplo vale vamos a probar en este caso estoy pasando un string directamente sí he pasado un literal ahora lo mejoramos esto esto es la notación de Kotlin de set title por debajo está llamando al método set title que probablemente todavía está programado en Java me imagino de hecho lo puedes hacer así quiero decir pero fija esto es importante si yo hago set title esa es la lógica tradicional de los seters que es la filosofía de los Java Beans de Java de esta hablaremos un poquillo pues no sé si esta semana o la que viene que ya tengo medio ayuno un poco apuntes de orientación a objetos en Kotlin en general y vamos a hacer un poco de repaso de cómo es la orientación a objetos las clases y tal en Kotlin si yo hago aquí esto yo puedo hacer esto y debería darme correcto pero me sugiere un warning que me dice usar el acceso apropiado de sintaxis que es el recomendado le das aquí y te lo convierte al que ya teníamos vale vamos a seguir un poco la filosofía recomendada esta de seguir intentar tomar los warnings como errores vale los warnings la historia es hasta donde llegue yo que aún tengo mi aún con los distintos tipos de toolbars y toda su historia y filosofía aún me confundo un poco la historia es bueno primero a todo esto vamos a ver si funciona lo que acabamos de hacer ya que lo cargué vale funciona correctamente bien efectivamente está bien pensado aquí estamos accediendo aquí bueno es que no tiene nada aquí estamos accediendo directamente a la toolbar a un atributo principal que esto lo vas a tener siempre la cosa es ahora mismo tenemos a nuestra disposición la API del elemento toolbar que si os fijáis y esto tiene su relevancia estamos utilizando la toolbar de AndroidX vale de las librerías más nuevas no porque la otra bueno no había una toolbar creo de las librerías Android a secas porque es la que es la action bar que ya genera por debajo automáticamente recordáis lo que había comentado ¿no? históricamente se asumía que la action bar siempre iba ahí entonces en cada API fueron introduciendo cosas pero ya la ponía por debajo no te daba la opción de ponerla tú donde quieras tampoco es que sea tan útil lo de ponerla donde quieres lo ejemplifique porque normalmente siempre va a ir arriba igualmente por criterios de diseño pero lo que pasa es que esto es otra toolbar que tiene otra API entonces tiene otras funcionalidades que nos van a permitir usar de hecho ni siquiera estoy seguro de si podríamos hacer esto que estamos haciendo ahora mismo con la action bar normal podemos probarlo no lo sé a lo mejor no tiene esa funcionalidad de meter el navegador me apostaría porque no pero no lo sé y de hecho es que esto hacía lo de set title yo aquí yo lo hice así una vez aquí hemos dicho que nuestra toolbar va a ser la support action bar tenemos acceso directamente a una variable que es support action bar que ya va a ser lo mismo que esto solo que no sé si vamos a tener si tienes exactamente los mismos este sí pero a lo mejor hay otros atributos que no van exactamente igual porque lo he dicho creo que son dos APIs distintas y entonces esto lo podríamos hacer también así con la diferencia de que en esta la support action bar no sabe si está a null porque si nos olvidásemos de hacer este setter de aquí ahora mismo no tendríamos support action bar entonces bueno habría que pues lo de siempre ponerlo así o podéis hacerlo de esta manera de la otra no tengo claro cual sería mejor esto funcionaría que la tengo ahí y lo otro sí que no lo he pensado o sea un título del activity settitle podemos vamos a probar esto a ver que hace vale voy a fomentar también esto porque a ver esto bueno nos lo dirá la API si es que se quiere desplegarse es que parece que hoy no a ver funciona igual sí ah pero mira bueno de hecho misma historia en cuanto al método bueno pues igual esta es la manera más sencilla sí pero no sé porque esto es cambiarle el título al activity no está volviendo como número ¿cómo? no no está volviendo como número no entiendo como ah no pero esto es porque aquí me cansé y no escribí lo de ventana no no claro si te vas a en la una sí que está bien vale entonces con esto valdría a ver esto para hacerlo un poco mejor esto depende del método como lo quieras vale bueno os comento en el ejemplo que tenéis subido por ejemplo yo sobrecargué el método cambio para que acepte tanto el recurso como directamente un string vale partí de hacer esto es probablemente lo que acabamos de hacer pero luego pensé bueno como está feo jarkodear aquí y tal lo que voy a hacer es una referencia a un string este string home que a su vez es el que estoy referenciando desde el menú si no me equivoco en el menú aquí claro aquí referencio el string vale entonces tengo la referencia con el mismo nombre del id de esta manera queda todo más ordenado y me quedan los recursos que paso están entonces lo que hago aquí no aquí es paso el recurso este del string y entonces entra por el método sobrecargado que recibe un id y aquí hago getString que es como coges el string partiendo de un id de un recurso ¿se entiende? si queréis lo hago paso a paso si alguien no lo tiene claro vale bueno esto es porque se me ocurrió así depende de lo que queramos hacer vale esto es a modo de ejemplificar normalmente a la vieja usanza aquí lo que haríamos sería ahora una una transacción de cargar un fragment pero ya no se hace así lo explicaré y ya después pasaremos a navegación vale vale ya que estamos una cosa más voy a hacer otra cosa vamos a ver como está esto hecho con la opción por defecto limpiándola vamos a hacerlo ahora de arriba a abajo voy a cerrar este voy a cerrar ahora esto que ya está visto lo tenéis ahí el ejemplo y voy a crear un proyecto nuevo vale vamos a crear nuestro primer proyecto sin una empty activity y vamos a irnos directamente a navigation drawer activity vamos a ver que pasa vale esto como entonces este nada esto me lo voy a cargar el que teníamos empezamos de cero a ver vale nos ha cargado vamos a echarle un ojo a lo que tenemos por aquí ahora explico todo esto y lo va y vamos a aquí hay cosas que todavía no vamos a ver las voy a limpiar para que veamos como queda pero así también van sonando primero vamos a ejecutarlo para ver que nos crea vale fijaos nos ha creado ya una actividad a ver lo normal ahora claro hemos empezado cosas que hay más abajo porque se ha quedado lo que hay por debajo para saber programar y esto lógicamente cuando desarrollamos aplicaciones con mi idea de sacar algo de verdad todo lo que estoy inventado y con las recomendaciones oficiales vamos a partir de ahí pero normalmente se basa uno en algo como esto aquí ya tenemos pues ya nos pone esto de base y entonces partimos una estructura ya para modificar cosas bien aquí además han añadido iconos no tiene nada esto es en el menú el menú va a ser igual que lo que hemos visto pero es este no es este de arriba es este vale y queremos que simplemente se añadele el atributo icon que hace referencia a arroa dragwavl vale nos acordamos aquí es donde podemos sacar iconos imágenes o lo que sea entonces nada con un atributo más le pone eso bien tenemos eso esto es la cabecera sin más solo que bueno se han parado más con la parte gráfica ahí hay degradado y tal y tenemos pues supongo que dos text views y una imagen vale pero bueno esto ya vimos que era un layout yo lo hice con un frame layout porque solo lo hice una imagen pero lo hice con un console layout con metrallel porque la fecha que queráis no tiene nada es el diseño bien hoy tenemos un menú normal que ya sabremos de que va que lo han metido ahí aquí si hay fragments ahora lo haremos de eso hoy va a ser una hoy no va a ser una aplicación va a ser una introducción para que lo veamos en uso y ya mañana si eso o así los vemos desde cero y un plotter y todo esto se llama float action button pues un botón que también tiene una funcionalidad aquí pues que también es habitual y que está ahí flotando bien vamos a limpiarlo un poco para dejarlo con lo que teníamos a ver aquí antes de nada hay una cosa que sí que no nos vamos a meter aquí me agrupa en un subpaquete user interface ¿vale? cada uno de los fragments cada una de las partes esto está pensado para que nos está dando eso la arquitectura con la idea de que luego tú vas a tener una página de inicio una galería de imágenes por ejemplo y no sé cómo traducir slide show o sea supongo que es para grabar las imágenes en eso un slide un demasiado 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 gracias entonces ahora mismo cada vez que pulso una vemos que cambia aquí pero ahora a diferencia de antes no estoy cambiando simplemente no estoy cambiando el desview estoy cambiando todo esto estoy cambiando todo el fragment de hecho podríamos a lo mejor ponerle un color para verlo el tema me está dando una estructura con el subpaquete porque cada una de estos fragments puede tener pues una lógica compleja puede que tenga ayuda de clases que hacen cosas y tal entonces es interesante aprender a organizar nuestro código pues en sus subpaquetes ahora aquí hay un detalle que sí que vamos a pasar por alto rápidamente que es el uso de todos esos viewmodules ¿os suena el modelo que está controlador? ¿sí no? ¿lo habéis visto? vale Android tiende mucho al modelo a ver si lo digo bien lo otro es en inglés model view controller y esto es model view view model creo en vez de controlador se usa un view model el view model viene a sustituir es otra forma de diseño que sustituye al controlador del mvc veremos tengo ahí en espera el pendiente mi idea es hacer ver algún ejemplo de cómo se diseñaría de una manera y otra de una manera simple para luego tirar para arriba ¿vale? lo tengo por ahí algunos ejemplos interesantes para ver qué es eso el caso es que el modelo el diseño basado en la estructura view model se usa constantemente en casi todo en Android entonces estará bien conocerlo pero ahora para no complicarnos la vida aquí me está dando una estructura básicamente esto es la view model va a ser cómo se relaciona la vista con el modelo de datos que hay en esa vista entonces yo voy a tener una estructura unos datos y voy a hacer digamos y tengo separado un poco la lógica de exactamente cómo se ve en el fragment y cómo se relaciona con los datos que hay ahí ¿vale? por ahora queda que vaya sonando la introducción no nos olvidamos nos lo voy a borrar ¿vale? pero bueno esto básicamente aquí después es donde pondremos toda esa lógica la lógica de qué cosas se hacen y en el fragment lo que vamos a centrar solamente en cómo se visualiza ¿vale? ¿eh? decía el view model nos permitiría eso pero ahora mismo este view model lo único que está haciendo es cogiendo un text view ¿vale? o sea un text un string y en el fragment lo está chantando aquí en el text view del fragment que es en el mining text value o sea vamos a ver si el código del fragment cada fragment va a tener su layout igual que los activities y aquí tenemos pues un concept como un text view que no tiene el atributo text ahora mismo para el ejemplo lo único que está haciendo el modelo es coger este texto que lo podría leer en algún sitio y en el fragment aquí asignarlo a este text view ¿vale? entonces para simplificar el modelo por lo que hemos visto hasta ahora podríamos simplemente ponerle aquí un texto ¿vale? este texto este es gallery gallery ¿vale? la galería y entonces ya no haría falta el modelo de datos este bueno no haría falta lo dicho voy a limpiar un poco para que nos quede como lo que teníamos para que veáis como está entonces cosas que hacer aquí el el bind voy a dejar el fragment para que también me vais a ver el primer fragment lo voy a dejar un poco a mínimo pero con el view binding con esto nos pararemos un poquito no os asustéis esto es el binding como se hacen fragments que se ve ya no nos hace falta esto solo nos haría falta hasta aquí y ya no nos hace falta esto solo nos haría falta hasta aquí solo que con binding punto root vale esto es un fragment básico bien lo he dicho no lo creemos esto es pues eso el fragmento que vamos a agarrar como si fuera otra activity tiene un ciclo de distinto los métodos distintos cargan algunas cosas que ya las explicaremos de esta manera ya necesito el view model y puedo copiar este fragmento para aquí por ejemplo copiar el lejón copiar este me voy a cargar en donde está todo esto ahora no significa que no estén bien en su subcarpeta pero ahora que voy a dejar el único fragmento con toda la lógica del fragmento en él tampoco me haría falta y ahora voy a limpiar cada uno de estos otra vez como hice con el que estaba esto fuera esto es lo del binding que ya lo explicaremos aquí aquí inflamos el binding y devolvemos binding.root y todo lo demás a las todas del model aquí en medio donde podríamos asignarle comportamiento a los botones así en oncreateview no en oncreate hay otros métodos para un fragmento se complica un poco el título de vida vale aquí optimizo luego imports le enseño a esto a ver a ver eeeeh home fragment este estaba ¿no? aquí me falta simplemente no ¿qué ha pasado aquí? esto fuera ah no no esto ya está tampoco lo limpie quito esto quito esto eeeh fuera esto y por cierto lo de optimizar los imports esto realmente lo voy a poner que esto se puede lo puede descargar automáticamente en los settings para que los optimice siempre eeeh optimizar import el editor para que en algún lado eeeh donde estaba auto import aquí optimizar optimize on the fly y para coding también añadir los imports que no sean ambiguos se los añade directamente y no lo vamos a andar con el editor todo el rato y optimizar los imports también por ejemplo eso son cosas útiles que podemos definir ahí vale esto está el galería es el del principio parece que también está vale están lo único que me falla es aquí tengo binding root cada fragment lo hacemos aquí fragment galería fragment home fragment slideshow es la misma logica que las activities les voy a poner el texto ahí un color para que los identifiquemos bien por ejemplo background pues la galería vale android vale la galería naranja home le vamos a poner el texto home y un background android azul blue light y el slideshow misma historia un texto bueno background verde por ejemplo android vale un verde entonces vale tenemos ahí los tres camiones bien vamos a main activity y aquí tenemos fijaos que aquí sí que me que genera el binding ya automáticamente y detalles a ver inflamos el binding hasta aquí sabemos como va esto setea la support la action bar misma historia por supuesto que está usando lo mismo la action bar y a su vez está usando el binding como lo hice antes por las dos partes solo que aquí en vez de content utiliza upbar main para la lógica de la barra la ponen en una capa creo que tiene aquí lo hace en tres partes activity main utiliza upbar main y luego content main vamos a ver esto el layout esta primera parte es igual que la que teníamos el drawer aquí vale utiliza algún atributo más por ahí que lo debemos en la relación por defecto pero bueno nosotros no nos funcionaba sin mucho problema el include que en este caso es de upbar main le añade nada le pone más parte más parte nosotros no lo pusimos pero supongo que son por los ojos perfectos no hay problema la navigation view que está igual con su header su cabecera igualmente que aquí la cabecera pues es un link al layout con estas cosas vale y volviendo atrás el menú que ya habíamos visto y esto no lo que es farfit system windows un vulgarano que ajusta la vista basada en la hora de estar el padding de la vista voy a dejar espacio para las ventanas del sistema no lo tengo mucho la regla de la distracción no sé pero bueno y el layout gravity que habíamos explicado aquí dentro vamos a tener ¿por qué no me va? ah el layout vale el segundo layout que es la parte de dentro donde ya incluye el float action button que por ahora esto podemos cargarnoslo esto tampoco tiene más importancia fijaros que aquí estamos en la librería de material de design porque por ejemplo estamos mezclando las de material de design las de jetpack y las clásicas pero bueno esto nada es un plugin action button que tiene su idea y le podemos poner un set on click list vale ahora para simplificar el código y lo que nos interesa me lo voy a me lo voy a cargar pero bueno y aquí si hay una cosa que está que es distinta el toolbar lo está metiendo dentro de un app bar layout vale otra librería otra forma de gestionar las toolbar era para un libro de todo lo que hay de toolbar como veis antes ya solo con la misma materia de design parece que no me acuerdo de todas las pruebas que hice si esto cambiaba si funcionaba solo con la toolbar o no pero si porque acabamos de hacer lo mismo con toolbar bueno otro un elemento más para tener más API para tener determinadas funcionalidades he decidido hacerlo así no me pare tanto a ver exactamente a qué respondía esta toolbar en concreto hay un montón de ellas pero es lo mismo que tengo que enseñar la toolbar con el mismo ID solo que dentro de un layout específico para incluir la toolbar por lo demás estamos un poco en lo mismo pero aquí lo incluye más que ya simplemente va a tener y aquí si que va a estar un fragment y esto es lo que es gracioso que Android y Android todavía no ha actualizado esto aquí el warning me sugiere reemplazarlo por fragment container view por un contenedor de fragments eso lo veremos pues eso cuando nos metamos ya más en serio con los fragments vale pero bueno ahora lo voy a dejar como estado porque si no no funciona habría que hacer otro vídeo vamos a tener un fragment que es el que se va a intercambiar entre los distintos que tenemos ahora por defecto me coge el home porque creo que aquí en algún lado lo debo estar indicando ¿no? porque está cogiendo el fragment home por defecto ¿no? esto es otra cosa esto es que está indicando que esta lista va a ser el navigation host por defecto navigation host es uno de los objetos principales que permite bueno, no, navigation host es la vista donde se va a realizar la navegación la navegación es la forma más moderna de moverse entre fragments que es a través de esto un grafo de navegación aquí tengo los distintos fragments y como se pueden relacionar entre ellos en este caso no hay flexas entre ellos podríamos poner flexas entre ellos si de un carámen me pasas a otro para definir que hay esa acción y luego llamarla pero todo esto lo voy a explicar ya pensando en un carámen pero aquí están simplemente listados los tres porque solo queremos llamarlos desde el menudo de la fila entonces lo que hace realmente que que salga a home por defecto es más bien esto porque aquí si que está a destination a home en el en el diagrama de navegación y este volviendo a donde estaba aquí está referenciado desde aquí entonces me indico que el gráfico de navegación que se va a mover dentro de este fragment es el que tengo aquí y en este gráfico de navegación indico que el primero es home entonces eso volviendo atrás aquí lo detecta y por eso ya me lo pone ¿se entiende? si yo me vengo aquí y le pongo que el menú principal realmente que me habla en gallery que es snap gallery que es una referencia a esta idea aquí abajo al otro fragment ahora si vuelvo a content main uy ¿la vemos? vale entonces básicamente aquí ya es donde entra la parte esa de manejar los fragments main activity vale como me cargué el flow de un action button eso no hace falta aquí fijaros lo que os decía a mí este estilo no me acababa de convencer pero bueno aquí hace el binding solo para esto yo entiendo que esto es porque a ver habrán tendrá que ver con igual no lo reprograma manualmente le viendo todo sino que cogen el ejemplo anterior y le aplican un proceso de automáticamente convertir cosas me explico esa es mi sospecha o sea seguramente ahí hay que no fue un UI ID y dijeron coge todo el código que queremos actualizar a la natal y aplicaré este script pero no estoy seguro a lo mejor es una cuestión realmente decido a mí a ver yo no veo muchas necesidades a la línea a mí no me aporta demasiado pero yo no voy a pedirle directamente al binding pero eso a nuestro gusto vale la cosa aquí tenemos el como se busca el nav controller el controlador de la navegación tenemos una la configuración de la barra de app ya digo que esto se lo explicaré de nuevo esto de hecho se puede simplificar al graph r.navigation me parece a ver si no la digo ahora mobile navigation bueno vale lo voy a dejar como está por ahora como no no lo vamos a meter en esto esto ya lo explicaré ah el dragobr layout me lo acabo de cargar tiene que ser binding punto dragobr layout o binding.root misma historia lo mismo de antes funcionaría aquí porque es el root y le hemos puesto el directo lo mismo que ya comenté y aquí lo mismo el binding la vista de la navegación quería enseñaros esto simplemente para que sepáis que parte es más importante y que parte no porque al final lo vamos a hacer así y no de la otra manera vale lo que pasa es que aquí hay que meter en la navegación entonces para no nos saturar pero quería hacer una introducción al ejemplo volveremos sobre ello y ya nos pararemos más con esto que aquí es donde está la chicha y el donkid opción menu que también tampoco lo necesitaría digamos si queremos simplificar que esto es lo mismo normal que ya habíamos visto el menú de opción es este que nos han mostrado aquí simplemente el settings esto no lo puedo cargar y tenemos vale y esto es para gestionar navigate up es la flecha hacia atrás vale entre los fragments con toda esta parte de navegación y el gráfico de navegación me gestiona automáticamente cómo se mueve entre los fragments y ahora que lo hemos limpiado un poco ya se parece un poco a lo que teníamos antes solo que los cargos ya no los voy a quitar vale pero también así ya para quien quiera o si alguien quiere los tomáis bien irse metiendo un poco más de ficha pues ya sabéis que tenéis no quería que perdierais el tiempo haciéndolo de la otra manera de los que ya van un poco más avanzados entonces y efectivamente voy a encargar la galería del principio tengo aquí esto que como el ratón es difícil de sacar vale y elijo otro y me cambia el fragment el contenido de cada vez ya no estoy simplemente cambiando el textivo estoy cogiendo todo ese contenido sustituyendo un fragmento por otro y un fragmento como si fuera un activity con su propio layout y su propio comportamiento claro pero el todo un activity más ligero entre otras cosas también mucho menos costoso en recursos y con bueno sus particularidades y su ciclo de vida ha pensado a esto los fragmentos ya que yo llegué a estar aquí solo una breve introducción más y ya lo dejamos fragment sandwich el origen realmente es bastante intuitivo que es este clásico dibujito se entiende bastante bien aquí el origen de los fragments realmente no es tanto por eficiencia aunque también es una cuestión de eficiencia bueno odio cuando porque no se puede vale viene cuando aparecen las tablas porque de repente nosotros tenemos esta lógica de en un móvil teníamos pues la parte en la que seleccionan las distintas opciones y luego andas en ella no imaginamos una lista un scroll con imágenes con su descripción seleccionas una pasas a la otra activity a la siguiente activity donde tienes los detalles de ella ya sabemos en la comunicación de activities pues seleccionas el menú pasa una información en la activity y cargo esa en concreto por ejemplo un comportamiento típico una imagen tradicionalmente eso se hacía con dos activities comunicándose alguien dijo hombre una tablet a nivel de diseño tengo suficiente espacio para poner el menú aquí permanentemente y aquí queda una opción cuando hago clic aquí solo cambio esta parte claro esto se puede simular esto realmente es exactamente lo mismo que históricamente pasó con la web o sea la web es al principio primero que nos meten los cutres y tal aquí es en el momento que vamos a meter aquí frente que nos referenciamos realmente metodos web dentro de una separadas por un marco por ejemplo es realmente la misma lógica alguien vio el mismo sentido y dijo en vez de estar porque a ver webs primigenias era muy habitual que tuvieras un montón de a.html que gran parte del código era el mismo porque eran en apariencia que tú querías que pareciese lo mismo pero no lo estabas copiando en todas ellas entonces ¿qué hacemos aquí? vamos a pensar cómo utilizar recursos para ponerse en esta pantalla y ahí es donde surgen los fragments la idea es meto esto en un fragment que está ahí o bueno o ni siquiera más bien esta parte iría directamente de la activity tengo una única activity y aquí le meto un fragment que va cambiando eso una vez se abre esa veda pues ya se ve cómo optimizar para pensar de esa manera y entonces también son más ligeros etc vale pero el origen la idea de los cámaros viene de ahí ok pues suficiente por qué yo creo alguna duda hasta aquí algo bueno me voy a utilizar de ahí